Quiero poner todos los siguientes ¿Cómo son aquellos? No, ya tenemos vueltas Que no se pasen mucho porque se tuestan y no quedan tan bien ¿Cuáles que pusieron primero? Este ya está Sáquenlo de ahí Estos dos podemos ponerlos Pónganlo ahí en la orillita Platos, vayan a traer Platos, 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 para que los sirven de una vez Este, hay una Ahí está Este, hay una salsa también No sé, le van poniendo una salsa de tomate ¿Si? ¿A dónde está? Ahí está, destápela y tenga la destapada Hola ¿Para quién son ellos? Estos Ah, para la niña ¿Eso primero? Pero no sé, preguntarle si es de carne o de pollo O si quiere mixto Preguntarle mejor Esos son de carne, creo yo ¿De qué lo querían, Añalay? No, si eran bromas, yo era mamá para la foto No ¿Te voy a ayudar? Uno entre dos Uno de asada ¿Pero de qué? De carne, de pollo, mixto Normal carne asada que le pongan Y arroz ¿Carne y arroz? Sí Tienen arroz ahí Sí, carne y arroz De vegetales nada, lechuga, tomate, queso No, sin vegetales Sin vegetales Sin vegetales Vaya Este es de carne, creo Este Pero lleva de todo Bueno Mirenlo y si no le preparamos uno diferente Bueno Ahí tira llama a veces, no te pongas allá porque te puede quemar esa cosa De aquí para allá ¿Va quemar Juan Graguero? Esto ya está, ve Esto ya está Ya está Esto Sí, ya Este ¿Cuál está? Este Este, yo creo Pero no sé tocarlo que no se sienta Si se siente ya caliente, ya está ¿Le falta? ¿Le falta? Este, este sí ¿Ya está? Y este sí, ya está durito Está ya Ah pues sí, sáquelo No tiene que ponerse duro Solo una calentadita que le va a dar ¿Cómo? Porfa Baleados Ya chile depende de quien nos pida con chile Pregunte, ¿no? Es muy, pero con bala ¿Jajajaja? ¿Para pecha? ¿Qué hicieron todos? ¿Qué? Yo voy para... ¡Vamos a hablar a los niños que salgan porfa a comer! ¿Necesita ayuda niña Wendy? Está bien ¿Se siente bien experta en cocina mexicana? Bien de... Necesito los cumos Necesito los cumos de la carne ¿Cumos de carne? Cuidado, no tire así Espero que pase aquí a sentarse Mira, Joaquín, ¿de qué quiere estar su burrito, niña Joaquín? ¿De qué hay? ¿De todo? ¿De qué hay? Hay burros que jodan al maíz Hay burros que jodan a la gente De lo que sea, usted Usted come todo, ¿verdad? ¿De lo que jodan al maíz o de carne? De pollo ¿De pollo? ¡Pollo! 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 ¿Están haciendo de pollo nada más? No, no, ahorita de carne Solo de carne Si alguien quiere frijoles baleados Aquí tenemos estos frijoles baleados Tenemos dos... No, la mano no, mamá Agarre con una cuchara A todos, a todos, a todos A todos A todas las cebollas A mí también me gusta Hay más arroz No, pero ahorita todavía hay bastante ¿Qué necesita? Es que no pongan tortillas pues Que la agarren al suave Díganle Ayeli Por eso ya no pongan más tortillas ahorita Pero asegúrese de poner bien los ingredientes Hay ahí muy poquita carne Muy poquita Por eso le digo Depende de quien no se lo come todo Ajá, lo que no se lo come entero Ya, de una vez Mucha cebolla ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Se quemó eso No está quemada ¿Quién dice? Ah, sí Es quemo mucho fuego No, lo que pasa es que Se le olvidó Es que hay mucho Es que hay mucho Es que se quemó esta visita rebusca para la cocina para trabajar pero más que otras mujeres viejas también y que no es de la que están haciendo ahorita si estaba hoy no es que yo la veo como normal mire esa tortilla no está buena usted no desperdiciar siempre comer pero cuando está enrollando la partida seguro algo así y de esto no están echando que no lo que le están echando el lotito me lo dejan yo me lo dejan caballo rico está no mucho no mucho gracias no mucho no está bueno no es maíz cualquiera esta gente no sabe nada que dice la chiquita yo no quiero eso porque no sabe no lo ha probado para probar el lotito se acuerda cuando estábamos en mujer de agote se acuerda cuando estábamos en guatemala yo hasta soñé con uno de estos con un burro a él le gustan los burrotes lo voy a llevar para acá no si está rico está rico cómo va muy bien bien gracias allá vino me dijeron de cabina ah listo va bien va bien acostado es verdad que no he estado pero pero no pero ya sabe cómo es el movimiento va con sueño viene por lo que veo con sueño veo que viene un poquito está feo la calle va usted ve bien un montón de hoyos este hombre no ve los hoyos quizás jajaja Mira el nuevo de la chiqui, vos. ¿Ah? ¿Ah? Porque lo van a bajar sin pollo y hermano no lo dice. ¿Qué bonito es esto? ¿Es que es como? ¿Cuánto? ¿Seguro? ¿Este? ¿Cuál? El último. No, aquel es. ¿Por eso? Por eso el primero. Y está bien rico. Sí, hombre, vos. Esto está bueno, vos. ¿Ustedes qué le pasión? ¿Te lo probó? No, 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 no. Y está rico, porque está rico. ¿Cuál es la de Re? No sé cómo va ahí. Está bueno. Está bueno. Aquí hay todo aquel. Todo lo que está saliendo hoy está delicado. Bien, rica está la carne. Más rica está que la de Re. Está más rica que la de Re. Para vos. Yo! es que monica pobrecita la laura la bichita no ha parado no pero mire la promesa de la niña monica de los 15 años dijo yo cuando haya algo que hacer voy a buscar que hacer me llega a eso ni a monica el mismo día de cumplir 15 años hoy ya soy diferente otra persona ya tengo 15 años hoy voy a rodar porque no tengo 15 años vamos a rodar como pelota concéntrense en lo que están haciendo yo la puedo hacer saque esto es que tiene mucho fuego está quemando bajale ahí cosas es que está muy mucho fuego esta ahora que le diste más menos más que le había bajado la chula a donde está quizás se ha apagado es que aquí le han bajado ahí tiene mucho fuego caliente a la vez a los juegos bueno helado helado yo creo que iba a decir que bonita se miran toda la plaga trabajando es que el suave con las tortillas muchas no se voloten si todos modos están aquí medio trazaditos ¿cómo le fue en sanzonate cuca? bien rápido rápido vinieron va usted rápido volados iban quiero carne quiero carne quiero carne quiero carne yo traigo una hambra se va a comer un burro este aquí está no hay chivote el que miren el lado de la vista monica toma aquí está otra no vos vas viendo todos los todos estos para julio porque este yo creo que ya está sí saquenlo pues este ya está este también si también que hiciste este te mando que yo le hice esto saquenlo porfa hermano esto ya saquenlo monica aquí está otra allá está una espátula chiquita ¿de qué la dio usted? puro frijoles no le creo que puro frijoles no lleva carne mire ve esta de pollo carne de res de los dos lleva mixto y está rico también estamos para bello ¿ah que están buenas el burrito o no? están buenas ¿estás a los dos? ¿estás a los dos? ¿estás a los dos? es ¿estás a los dos? te duele la panza que rico ya podemos poner una cocina mexicana están buenos los burritos allá en guatemala se acuerda que comimos algo parecido pero allá le llamaban tortillas de harina y era con pedazos de carne asada y Kevin que ven a ver como está ven a supervisarnos cocinero chef hay dos quesos ya saben aguacate hay más aguacate y el de don niña la de con don Mauricio de solo carne y arroz hicieron ya ahorita 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 pero ya saben cual es si ya le dije a la Laura ya que no lo pierda que bonita ven trabajando las mujeres del salvador 4k gracias bueno hay excepciones hola como le va niña yo andaba dejando ¿de que pues? no muchacho ¿de que pues? no sabe que dice usted se ve mal usted no es verdad que le dio una enfermedad en lo que fue allá se ve como que como un gripe viene ¿por qué no? ando gripe ando con olor de vientre es todo usted le llegó el mismo día le llegó todo qué lástima me llega hasta la niña oso está en movimiento me llega niña oso y usted coquita esperando su burrito ajá ajá ¿verdad? fúyalo para que la den rápido hey tortilla hey tortilla ¿qué da la tortilla? no pongan tortilla ahorita no pongan tortilla dice no pongan tortilla esta es la reja entonces va ajá que me va la mañana la verdad que todo está rico de lo que caiga ¿y ese qué po? ¿qué es este? ajá vea lo mejor que me lo veo más me dijo míreme ¿cuál? se lo miro como usted sí se lo miro vaya yo lo miro jajaja ajá vea ¿Cuál era? No, ¿eh? ¿Lo movieron del lugar? Sí, ese era, ¿ves? ¿Ese era? ¿Lo conoces? Ah, vaya, entonces, sí, ese es. ¡Mala esta bichita, va! Cierra, busca esta bichita, me llega. Me llega como son, Laura, me llega, la verdad. ¿Cómo vamos, cocineras? Digo, preparadoras. Emily, ¿si te va a caer esa cosa de frijoles, mamá? ¿De qué? Si ya se acabó la cebolla, quiten eso y pónganlo abajo, porque ahí se va a caer. Entonces, pásenme esa tapallera, porque está estorbando ahí, la de abajo, esa, cabal. Vaya, ahorita regresamos, oiga, a usted.